Aquí tienen que acabarse esos actos de discriminación, de segregación. Actos tan bochornosos como la campaña negativa, asquerosa, baja, abusiva, que se le hizo al más grande líder de masas que ha tenido la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, y por su color de tez, tez oscura, los miembros de algunas familias reales, la oligarquía política rancia dominicana, los sectores conservadores, algunos nacionalistas, ultranacionalistas de pacotilla, impidieron a toda costa que subiera a las escalinatas del Palacio Nacional, a pesar del pueblo dominicano haberle dado la oportunidad de gobernarlo en varias ocasiones. ¿Cuántas cosas hay que ver? Como lo que pasó con un restaurante muy famoso de la capital, Peperoni, que impidió la entrada a una joven que pretendía festejar su fiesta de cumpleaños un acto vejatorio, discriminatorio, por simple y sencillamente ella tener trenzas en su pelo. Se decía en principio que era por su color, porque es una joven de color, una dominicana, de pura cepa, esto provocó la indignación, el repudio, el rechazo de la mayoría de este pueblo dominicano. La joven, que es la pareja de un médico, ella también es médico, su esposo, su pareja, el doctor Inti Eusebio, fue el que hizo la denuncia a través de las redes sociales, donde él dijo que Peperoni no dejó entrar a su pareja porque tenía las trenzas en su pelo. Muchas reacciones, aunque aquí hay algunos negocios que digan que el derecho de admisión, pero eso no es una patente de corso para usted discriminar. Discriminación racista, clasista, xenófoba, sexista, anticonstitucional. Eso debe basarse en criterios objetivos y el concepto por el que se aplica que debe estar escrito, visible en cualquier establecimiento comercial, pero caramba, la República Dominicana, ¿dónde que estamos? Este es un país, señores, donde la mayoría de dominicanos somos gente de color. Es un país de mulatos, mestizos. Si usted quiere ver blanquitos, rubios, ojos azules, váyase para en casa el carajo. Váyase para Europa, váyase para donde el demonio dio las tres voces. Es verdad lo que me dice un amigo. Aquí hace falta un presidente de color para que se acabe esa discriminación, esos rasgos. Si viene Kim Kardashian, si viene Beyoncé, ¿quién más? De color, con trenza. Si viene Cardi B, si viene Nicki Minaj, le van a negar la entrada a Pepperoni. Eso es un acto de ignorancia, de abuso, de discriminación, de segregación, de burla, señores, a una dominicana. Ahora, no vayan a Pepperoni. Sí, he ido en varias ocasiones, invitado por amigos a compartir, pero que no me inviten más. No voy más a Pepperoni. Que se ajusten ese restaurante por donde no le da el sol a sus propietarios. Y que no me quieran justificar esa acción bárbara de querer ridiculizar a una ciudadana por el simple hecho de su color de piel o por las trenzas que tenía. Ella no andaba vestida inadecuadamente ni vulgarmente, como han querido decir algunos, como ha querido decir el propio establecimiento en una acción irresponsable, irrespetuosa de atacar el honor y la dignidad de una dama como esta joven profesional de la salud a la cual se le negó la entrada. Aquí hay que ponerle freno a eso, porque no estamos en la estratosfera. Estamos en la República Dominicana. Y aquí no es verdad que pueden haber 5, 6, 7, 8, 10 y hasta 20 países diferentes. Tiene que haber un solo país. Entonces, si ellos tienen sus reglas de que no quieren que se elige la plebe, la plebe o los plebeyos con los aristócratas, con los reyes, con la aristocracia, con la familia real que hay aquí en la República Dominicana, las familias reales, entre comillas, bueno, pues que se acoja a las reglas, pero aquí hay que ponerle freno a esa situación. Voy a compartir las declaraciones del abogado Emilio López, que ha asumido una postura valiente, responsable en defensa de la dignidad de los dominicanos y dominicanas, donde la pareja de esta joven ha acudido a interponer una demanda por discriminación, acoso y respeto hacia la dignidad de esta joven. Veamos. Hola amigos, en el día de hoy recibo en mi oficina al doctor Inti Eusebio acompañado de su esposa Anicauri. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante después de lo ocurrido con la señora Quini Cauri? Ambos profesionales de la medicina y de una u otra forma lo que intentamos es con estos procesos legales es con una reivindicación social pero no tan solo para Anicauri y dígase prácticamente para Inti. No, es para cada uno de esos dominicanos que día a día sufren de tipo de vejámenes, este tipo de discriminación en muchos lugares de República Dominicana y no tienen una voz que lo defienda. Inti, ¿qué te espera de este proceso? Bueno, lo que andamos buscando es simplemente que desde aquí, desde este punto de partida, discriminar a las personas se haga cada vez más difícil. No pretendemos desaparecerla porque sabemos que es difícil pero podemos hacer que la República Dominicana nosotros podamos transitar sin complejos, sin miedos y que finalmente nuestra sociedad sea cada día más sensible, más sensible y más respetuosa de la dignidad humana. Y cabrón, ¿y en el caso tuyo? Bueno, que ninguna chica vuelva a pasar por la vergüenza que nos hubiera pasado. yo lo que quiero también es hacer los llamados a todos los medios de comunicación que de una u otra forma que tengan una vinculación con esa empresa, con ese restaurante, guarden las formas. Mi oficina desde el día de hoy hasta que tengamos la conquista va a estar asistiendo a ustedes y reiterándoles que aquel dominicano que de una u otra forma se siente identificado con esta causa, no se quede callado. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia y como lo quieran poner, no se debe ni se puede tolerar este acto de abuso, de exclusión, de discriminación hacia una persona. porque la joven Nick Cowley, la esposa de Inti, no estaba violentando ninguna de las normas que tiene ese establecimiento comercial, que son tan irresponsables que esta es la hora que todavía no han pedido una disculpa pública a esta joven. Aquí tienen que acabarse esos actos de discriminación, de segregación. ya no estamos en la época pasada. Entonces, están reivindicando actos tan bochornosos como la campaña negativa, asquerosa, baja, abusiva, que se le hizo al más grande líder de masas que ha tenido la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, que ganó la presidencia de la República en varias ocasiones y por su color de tez, tez oscura, los miembros de algunas familias reales, la oligarquía política rancia dominicana, los sectores conservadores, algunos nacionalistas, ultranacionalistas de pacotilla, impidieron a toda costa que subiera a las escalinatas del Palacio Nacional, a pesar del pueblo dominicano haberle dado la oportunidad de gobernarlo en varias ocasiones, eso tiene que acabarse ya, si el imperio entre comillas tuvo un presidente de color durante ocho años, sus huellas están ahí, ¿por qué la República Dominicana todavía se siguen manifestando estos actos de discriminación y segregación? Eso hay que ponerlo en un stop y aquí debe intervenirse este tipo de establecimientos y tengo informes de que hay otros que están incurriendo de la misma práctica. Entonces, yo entiendo que eso no puede seguir en la República Dominicana porque somos un país y tenemos una constitución que consagra deberes y derechos igualitarios para todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanas sin importar su color, sin importar su credo religioso, sin importar su simpatía política, sin importar su culto. Entonces, ese tipo de abusos tenemos que ponerle un stop en la República Dominicana. Eso no puede seguir. Ese es relajo, eso es una bajeza, eso es un acto de asquerosidad vil de ese establecimiento comercial. ¡Suscríbete al canal!